Amigos pues hoy venimos al zoológico de Chapultepec Les vamos a mostrar todo lo que pueden hacer Así que acompáñennos Pues como pueden ver aquí en la entrada Está el lago Y pues si quieren se pueden subir a una de las lanchitas La verdad es que nosotros ya hemos venido A las lanchitas pero en esta ocasión Pues como les dijimos venimos al zoológico Entonces vamos directo Al zoológico Y pues aquí en la entrada van a encontrar Toda la venta de Chicharrones Gomitas Y algo que se quieran comprar Para ir chachareando en el camino También aquí te hacen tu caricatura Ya venden algodones de azúcar Y pues el zoológico está a un costado del lago Así que ahorita vamos caminando para allá Pero pues los dejamos con el recorrido Para que vean pues todo lo que hay Y que se la pueden pasar muy bien aquí A ver chéquense la vista Al lago Está muy padre No, si No, si Son a 10 a 10 Son a 10 a 10 Miren como pueden ver Ahí también se pueden tomar la foto Está Sonic, el Capitán América Spider-Man Ahí están los changuitos Pues compraselos si quieres ¿Quieres un changuito de esos? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? El rojo, chulo, rosa ¿Rosa? Le vamos a comprar un changuito Que no puedes venir a Chapultepec Y no llevarte un changuito ¿Qué pasó? Sí, este changuito ¿De cinco de qué? ¿Cómo se hace que está bonita? Mira, ahí en la cámara te lo puedes ver Mira, wow ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Ya lo viste? ¿Qué lo traes ahí en la cabeza? Mira Un changuito ¿Ya lo viste? ¿Te gusta? Está bonito ¿Es la misma? Está por la calle de Siquilla Entre la calle de Siquilla Está bien Tawa Es un changuito Obronista Vamos a seguir al zoológico Gracias ¿Qué es lo que está chido? Sí, la net no sabe ni que trae el changuito También van a pasar aquí por la casa del lago Y como pueden ver pues venden toda clase de cosas Lentes, máscaras, pintacaritas Ahorita no todavía está muy chiquita para pintarle la cara Pero ya tiene su changuito Sí, tu changuito ¿Preguntas cómo los dan? ¿Preguntas cómo lo va a ver chistoso? Pregunté y te lo pruebas Ay, gracias Vente, ahorita te lo pongo Vente No, pues si quieres es el que dijiste Se ve chido Se te ve bien Pero igual el de ajolote El de un rosita Es que ese se ve como más infantil Pero no sé Ahora sí que como tú quieras Ahora sí que como tú quieras Ándale, ese se ve más padre Mira, si quieres te lo enseño En la cámara ¿Tú quieres uno mi amor? Pero tú traes el tuyo 80 pesos 80 pesos El gorro de ajolote Así que ya saben Se ve chido Gracias Así que pues ya saben Ya se compró su gorro de ajolote En 80 pesos Y se ve chido Para el sol No le va a hacer nada el sol Bueno, pues ahorita vamos a cortar un poquito Y vamos a empezar a grabar Ya que lleguemos al zoológico Si traen alimentos O mochilas Hay que dejarlas en la paquetería Gracias ¿Cobra? 20 pesos Ah, cobran 20 pesos 20 pesos en paquetería Son artículos de valor Por si pasan cámaras Y celulares Y todo eso Anet, saluda Saluda Pues ya rentamos el carrito Para Anet Y nos cobraron 80 pesos Y te piden Una identificación Así que recuerden traerla Porque si no No lo van a poder rentar Y el tiempo es libre Hasta las 4 y media Por allá Porque traemos auto grande Traemos auto grande Gracias Y pues como pueden ver La entrada No tiene ningún posto Así que pues no hay pretexto Para que vengan A disfrutar un buen día Con su familia Muy bien Como pueden ver amigos Pues ahorita no hay mucha gente Porque nos venimos En viernes Y pues tampoco es quincena Entonces No hay nada Casi de gente Y vamos a iniciar El recorrido Es la tortuga africana De Spolones Ah no es cierto Tortuga gigante De Aldabra Pueden ver Los caparazones Están Se ven que están durísimos Y de aquel lado Están las demás Están los changos Ahí están dos Y de este lado Hay otro ¿Viste cómo se le hacen esos? ¿Cómo le hacen esos? Es un chango ¿Ya viste? Diles hola Hola Jorge Hola Son como Jorge el curioso Mira te está saludando Te está saludando Mira ahí viene otro Uy ahí viene Mira Ahí viene Ahí viene ¿Lo viste? Mira que el curioso Que está tan delicioso Mira Nes Los monitos Dile hola a los changos Dile hola mono Hola mono Cómo le hace el mono Y aquí es la sección De los camellos Este si se ve súper bien Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Pues como pueden ver Si hay bastantes animales Y pues comenten Cuál es el que más Les está gustando ¿Qué hay? Uuuuh Sí Son como Mira ahí está Allá arriba Arriba Son los lemures O sea son como El sabumabu Sí Ah Allá Allá arriba ¿Ya los viste? Arriba ¿Ya los viste? No Aquí está la entrada El herpetario Y Mariposario Cuesta 129 pesos Ambos Al lado No le gustan Las serpientes Así que pues No vamos a pasar No manches Qué padre Ay ya no tengo espacio Sí No manches No se van a hacer pipí Está haciendo Está haciendo Mira 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 Tiene un Ah no pensé Que era un balón Es un tronco Es un gatote Y la la pequeña ven, no puedes decir que temí, William oye, eres de los pocos chiquitos miren, los poquitos son bien chiquitos ay, cochino ay, hasta hacer un arrastro ven, hasta hacer un arrastro ay, si, siempre hay un arrastro ay, si, siempre hay un arrastro bueno, pues como pueden ver el león no es mío así se ve bastante impresionante por eso Danette se espantó y vamos a la sección de las jirafas oh, son padres para ti, de aquí, para ti por la vuelta de acá ay, qué lice qué lice axel ¿quién las viste? hola qué bonitas, ¿verdad? como puerco pues yo me acuerdo que un día había uno que encontró un hipopótamo y que se lo quedó y cuando fue grande lo aplastó, lo mató no me acuerdo dónde vi eso porque están bien pesados, ¿no? cuánto pesan no manches 4.500 ¿acá? no manches bueno, tú en promedio 3, 3 toneladas por eso lo mató está muy interesante lo que dice porque dice que se agregan un líquido rojo en su piel para que no se les agriete y se le conoce como que sudan sangre y pues a lo largo del recorrido también encontrarán sanitarios y también hay estos kiosquitos donde venden helados, papas y nuggets por si les da un poco de hambre pues se pueden parar aquí a comer un poco también si vienen pues recuerden leer los carteles porque la verdad ahí es donde están todos los datos interesantes y pues luego no les prestamos mucha atención, miren como estos esos les recomiendo pues que los lean y van a aprender mucho sobre los animales ya está ¿se me gusta? ya sé ¿cómo lo haces? amigos pues ahora vamos a la sección de los animales del agua como pueden ver aquí en la entrada están estos carteles y pues esta es una de las secciones que a mi más me gusta porque si no mal recuerdo hay un león marino y se ve bastante espectacular como anda por ahí nadando entonces ahorita vamos a ver si todavía sigue aquí ¿se me gusta? Oh, mira, ahí anda. Como que aquí es donde pasa, ¿no? No, 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 no. Má, mamá, nampak. Vá, mamá. Vá, mamá. Vá, mamá. Vá, mamá. Impresionante. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya me estás alboriendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, como que, así como dicen leones en Jaula ¿De qué? Pues nos ha tocado bastante suerte ya que como ven los animales han estado muy activos Y pues han salido muy bien las tomas Y también pues el zoológico cuenta con varias secciones, yo creo que si se echan unas 2 o 3 horas en recorrerlo perfectamente Y pues vengan con tiempo ya que cierran a las 5 de la tarde si no mal recuerdo Y llegamos a la sección que Lau quería que era ver el panda Pues ahí está aunque no se puede ver muy bien Aquí hay un cartel sobre los pandas ¿Dónde y cómo vive el panda gigante? Actualmente solo se lo encuentra en las altiplanicies y los valles de la República Popular China Entre los 2.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar Donde el clima es frío y húmedo Órale entonces solamente lo encontramos en China Que padre Comen mucho bambú Y vimos que pesan alrededor de entre 95 y 110 kilos Lo que si es que comen mucho pero mucho bambú Amigos pues ese fue el recorrido del zoológico, espero les haya gustado Y pues recuerden suscribirse ¡Changuita de muera! ¡Changuita de goberna!